hola que tal de nuevo amigos dando y si soy francisco lo hice una vez más y bueno aquí en el otro vídeo que os he dejado en el post os he comentado la manera de instalar la que para muchos es la mejor rom android para el samsung galaxy s6 edge plus una rom que se llama no name rom o sea rom sin nombre en su versión v5 y que la verdad es una rom de la más fluida y de lo mejorcito que he podido encontrar para mi terminal android ya la llevo probando durante unos días y sobre todo vamos a entrar aquí a los ajustes para que lo veáis el terminal va la más de fluido funciona perfectamente si nos vamos aquí a cerca del dispositivo vemos que es el galaxy s6 edge plus y si nos vamos a información del software vemos que es android 6 0 1 con la versión banda base y el número de compilación no name rom v5 una rom que viene sin nox nox lo tiene eliminado por completo y en principio nos viene muy limpia pero en cuanto la instalemos se nos va a actualizar y nos va a incluir por ejemplo el game launcher de nuevo game launcher del samsung galaxy s7 donde es un launcher donde se nos van a incluir todos los juegos que tengamos y vamos a tener opciones como game tools o sin alertas al jugar para que sólo nos lleguen las llamadas perdidas o sea para que sólo nos lleguen las llamadas perdón no tengamos alerta de notificación ninguna cuando estamos jugando a un juego y la opción de game tool que la verdad es una opción muy buena voy a abrir por ejemplo el geometry dash para que veáis como de qué se trata esto de game tool aquí vemos que hay un globito donde se nos muestra pantalla completa y si clicamos en este globo hay que no pierda plano tenemos varias opciones para toquetear sin alertas al jugar ahora lo he desactivado si lo activo sólo voy a recibir las llamadas bloquear teclas atrás y recientes si clic aquí la tecla de atrás y tecla reciente como podéis ver ya están deshabilitadas para que no nos molesten en el juego y por equivocación nos hagamos de vale minimizar el juego ya se ha lanzado el número máximo de aplicaciones minimizadas 5 bueno pues vamos a darle aquí vamos a quitar todo esto y vamos a volver al juego a ver si nos deja volvemos a traer en tools estamos a minimizar el juego y bueno exactamente no sé cómo funciona eso de minimizar pero está en captura de pantalla para hacer una captura de pantalla de juego clicamos aquí y ya tenemos la captura lógicamente estamos en el juego damos al botoncito y rápidamente estamos en la captura que más grabar la opción para poder grabar nuestras partidas y compartirlas con nuestros amigos simplemente clicando aquí va a empezar la grabación del juego si nos vamos a ajustes pues tenemos diferentes ajustes para activar desactivar game tools y acerca de la grabación si queremos fuente pequeña o grande la imagen cámara frontal micrófono audio de juego por ejemplo podemos activar la cámara frontal para que en nuestro en nuestra partida vamos a hacer aquí una grabación para que veáis le damos a grabar pulse el botón perfil para detener la grabación del list y suelte para mover el botón vale ok ya está grabando vamos a bajar el volumen del juego nos dice que la voz está demasiado alta bajamos la voz aquí nos vemos nosotros en la partida y ahora simplemente vamos a jugar y apareceremos un juego o sea una grabación del juego viéndonos nosotros ahí vamos allá la verdad que simplemente por este hecho de la roma las os enseñaré la aplicación cpu spy para que veáis como entra perfectamente en sueño profundo ahora simplemente clicamos en el botón y se ha detenido la grabación como veis ya se ha guardado y ahora si nos vamos al explorador de archivos toda la galería mejor tendremos que ver nuestra grabación vamos a la galería y aquí como veis y aparece la grabación no será la captura de pantalla y otro será la grabación esto es la grabación vamos a decirle que lo vamos a ver con vídeo y como veis aquí nos vemos en el globito se oye la voz pero muy flojita a ver ahora bueno ya os habéis enterado de qué trata esto de game launcher que la verdad es una opción muy buena ya os digo que en principio no viene no viene instalado en esta rom pero se va a actualizar o va a saltar la actualización ya que es una rom basada en la oficial y vais a poder instalarlo como veis la más de fluido y bueno vamos para acabar entrar en cpu spy para que veáis como en el modo deep slip entra perfectamente no hay que hacer ningún tipo de truco ni nada y este este está esta rom si nos vamos a ajustes batería a mí me está dando la verdad que le está sacando muy bien muy buen rendimiento a la batería si nos vamos a la opción batería perdón que está sacando muy buen resultado todavía me dice que me quedan 7 horas 18 minutos de uso y en cuanto a pantalla ya llevo una hora y un minuto con las otras roms que he usado basadas en la oficial otra rom que he probado basada en el note 5 la pantalla no me ha dado más de dos horas ha estado aproximadamente aproximadamente dos horas dos horas 10 minutos siempre he tenido que aplicar el truco para cambiar de kernel para fijar el problema de deep slip sin embargo en esta rom como veis todavía tengo al 73% y ya tengo una hora de pantalla que significa que va a rondar las cuatro horas de pantalla que tratándose de el Samsung Galaxy S6 el G plus es muy buena muy buena muy buen nivel de batería la verdad que lo mejorcito esta rom es la autonomía de la batería unas cuatro horas de pantalla para usar durante todo el día y después bueno la carga rápida funciona perfectamente estando terminar al 25% en apenas una horita que nos carga al 100% vale y bueno lo dicho seguir las instrucciones del vídeo ya que instalar esta rom es súper sencillo a sólo vamos a tener que necesitar el recovery modificado y tenerlo rodeado y seguir las instrucciones que os he dejado en el otro vídeo recordar no name rom v5 una de las mejores rom para android por cortesía del foro de HTC mania